Los seguidores de Sebastián Rulli y Gabriel Soto, compartieron en redes un video de la escena erótica de los actores que ha dado mucho de que hablar. Foto tomada de web, los actores Sebastián Rulli y Gabriel Soto protagonizan la obra de teatro, una pareja de tres, en la que hacen una erótica escena que ha sido muy comentada. Rulli y Soto comparten escenario con Verónica Montes y Misel González. De acuerdo con Publimetro, los actores muestran sus atributos físicos en la obra, pero lo que nadie esperaba es que los guapos Rulli y Soto, se dejaran ver en una escena erótica. Diversos usuarios de redes sociales captaron el momento en el que los actores se despojan de sus camisas. Tantos músculos por Dios, bellos papacitos los dos, escribieron en los comentarios. Actualmente Gabriel Soto se encuentra soltero, pues firmo su divorcio de la actriz Geraldine Béz en tras 10 años de relación, mientras que Sebastián Rulli mantiene una relación con Angelique Boyer. At Gabriel Soto y at Sebastián Rulli estrenando. Via.